Bueno, convocamos a todos los ciudadanos de la zona norte de nuestro municipio para construir con ellos este plan de desarrollo. El plan de desarrollo que será la hoja de ruta durante estos cuatro años de gobierno y en el que ellos no solamente van a plasmar lo que quieren y lo que sueñan para su municipio, sino que se van a ser partícipes y protagonistas de la ejecución de este proyecto durante estos cuatro años. Sabaneta, lugar conocido como el municipio modelo de Colombia o Vallecito de Encanto, se encuentra realizando su plan de desarrollo municipal para poder tener un camino claro a las ideas y propuestas que tiene el actual alcalde Santiago Montoya Montoya. El gabinete de este municipio y la visita a varios sectores que comprometan todo el municipio pretenden escuchar qué requiere la comunidad para la construcción de este plan. Así que ahorita vamos a tener un insumo muy importante para luego aterrizarlo con las otras experiencias que vamos a tener en diferentes sectores del municipio y creo que de ahí va a salir un gran proyecto, el plan de desarrollo del municipio de Sabaneta, una ciudad para el mundo. Me ha parecido muy importante todas estas cosas porque aquí adquirimos la manera de que muchos jóvenes adquieran un trabajo, una educación, un deporte, todo me ha parecido muy bien. El día de hoy se conoció el inicio de esta labor que consiste en dividir en cuatro sectores las mesas de socialización con las personas para que fueran ellas mismas las que plasmaran que requieren las áreas como infraestructura, fortalecimiento institucional, desarrollo económico y los temas sociales. Nos encontramos en estos momentos construyendo el plan de desarrollo con la comunidad. Este es uno de los nueve talleres programados donde vamos a discutir la problemática, las ideas y las propuestas de solución con la comunidad que harán parte del plan de desarrollo de Todos Somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo. Bueno, en estos momentos es sorprendente, tenemos una altísima participación de la comunidad, estamos discutiendo temas tales como la seguridad, la infraestructura, las políticas públicas, las políticas sociales, la movilidad, temas trascendentales para el municipio. La comunidad de Sabaneta espera que la presencia del gobierno municipal sea constante y que se tenga en cuenta todos los aspectos posibles en el plan. La movilidad ha sido un tema reclamado por algunas personas ya que argumentan se complica el desplazarse a ciertos sitios del municipio. Muy bueno, muy bueno, el todo es que resuelvan los problemas porque hay muchas veces que hablan y hablan y no prometen nada. Queremos que el nuevo alcalde, por favor, nos atienda en lo que nosotros le vamos a pedir o le estamos pidiendo. Yo, por ejemplo, o acá, yo vivo en el edificio Torreón, para uno bajar acá es un peligro tenaz y sube a pie lo mismo, el peligro no tenemos andenes, con todas esas edificaciones que están arriba, ¿qué vamos a hacer de encantarillado? Esa maquinaria de volquesta están acabando con la vía, ¿qué vamos a hacer, señor alcalde? Por favor, pónganos remedio a eso. Temas como estos se toman en las mesas que dividen cada tema y donde se ubican las personas que tienen contacto con las personas encargadas del despacho del cual estaban debatiendo y planteando todo lo requerido para esto. Pues es que esto es un equipo de trabajo que hoy está comprometido en que este proyecto sea toda una realidad. Así que estamos 100%, 24 horas disponibles para escuchar, atender y acompañar las necesidades de la comunidad. Mediante esos trabajos pretenden incentivar el sentido de pertenencia por el municipio y poder así hasta el 28 de febrero, que es la fecha máxima de esas mesas de colaboración para compartir el plan de desarrollo municipal, poder tener todo el municipio de Sabaneta comprendido en este plan. Yo creo que lo que más beneficia es que vuelve a los ciudadanos partícipes y los apropia de la ejecución del plan de desarrollo, porque si lo que nosotros vamos a consolidar en estos cuatro años es lo que ellos quieren, lo que ellos se sueñan, lo que ellos necesitan, pues le genera sentido de pertenencia durante estos cuatro años a la comunidad. Gracias.